¡Oh, oh, oh! Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me tratas de como un jugo, el sucio y el abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que desarmar ¡Oh, oh, oh, oh! Y la moda del que la no he encontrado Que lo mío, que lo quiero es Que lo mío me sirve flor y flor Solo quería volcar las noches con tu cara morena Señoras y señores, quiero ver a la gente de los bares A la gente de las velas A la gente de las velas ¡Arriba! Ese camino yo, 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 pensando que tú no lo puedes mirar Era la luna y la barra siempre Entre ellas que son las que quieren mirar Porque era la duda que necesitará Porque era la duda que no hay que buscar Sin ti yo veía tardes la historia Y historias que me dicen Y con la que iría ¡Oh, oh, 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 oh! Y que por ella moría Y eso bien lo sabe Dios Y ella la verdad Y yo, 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 yo Un leque a mí suflor La rosa de ti, a la voz Con el punto, con la falta, con la vida ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es! Busco internet, recuerdo y encuentro mi pasado Más cordones y más campañas que mi alma ha escuchado ¿Tú sabes bien lo que? Tú sabes bien que a la última frontera hubiera llevado ¿Que lo sé, te lo que? Que lo sé Ahora quiero ver A padres, a padres, a niños, a niñas ¡A niños! Tú no es el antiguo y dolor Pensando que tú no perdías Ver a las nubes, chapales, estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cura que me suicidaba Porque eres la novia que no ha de tocar Sin ti yo veía tardes la historia Historias que nunca dice ¡Tú la querida! ¡Vacamos el solo! ¡Vacamos el solo! Por ella morirá, eso que no sabe Dios, y ella en la cena de mi inspiración, por la que yo sufro, la culpa de mi amor. Quiero presentar ahora al fabuloso staff técnico y al equipo humano de músicos y de gente que trabaja en esta vida, cuando digan nombre de cada persona quiero escuchar a pie en seco, eso, pie en seco, técnico de sonido, Javier Gregory, técnico de luces y vídeo, Supervelo, técnico de monitores, tenemos a Jordán. Sí, Robo, Stain Managher, tenemos a Chanito Chan, Quesito, Juan Managher, nuestro ángel de la guarda, Enrique, Quesito, Turman Ayer, tenemos a Pedro Rodríguez, nuestros personas de confianza en los que nos aguantan, asistos personales. Pepe y Pablo Hoy quiero... Bueno, bueno, sigo, sigo. A la guitarra eléctrica, pedazo de guitarra eléctrica. Mami, el sobrino. A la batería. Un fenómeno de esto. Juan Silva. Juan Silva. Al bajo. Desde Brasil. Desde Brasil. Bruno. En los teclados. Programación. Desde Cuba. Sergio. Al violín. Camila Sánchez. Quesita. Dirección musical. Española. Amigos, familia. José Lozada. Mira qué camiseta macho. La llevo. En el merchandising. Josefa. Josefona. Chapapi. 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 Comprarle algo, que aquí tenéis caras de tener dinero. Comprarle algo a la muchacha. Que aquí tenéis dinero, coño. Que aquí tenéis dinero, joder. Me cago en la más. A que no me ha comprado algo, ¿no, chocho? Nada. Pobrecita. El merchandising. Josefa. Bueno, quiero, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias. A nuestro amigo Quique de Seta Producciones. A todo su equipo. A todo el equipo de Seta Producciones. Gracias, eh. Una labor formidable, chico. Seta Producciones.